Bueno, pues yo soy Poncho Gómez y pertenezco a este selecto y finísimo grupo de gorditos, blanquitos y abrazables, ¿no? Este grupo de hermanos destinados a nunca comprar ropa en Sara, güey. Más bien andas por Sara Home, güey. O sea, somos estos mártires resignados a vivir permanentemente con la raya de las nalgas por fuera, güey. O sea, está culero ese pedo, güey. O sea, de entrada, en la primera y no te bajaban de ¡Ay, no me ames, te cortaste, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Déjame toda la moneda, güey! Pero bueno, ser miembro de este selecto y finísimo grupo tiene un chingo de responsabilidades, güey. O sea, por ejemplo, cuando una mujer te conoce, eres casi instantáneamente el único, güey, el perfecto, el que siempre soñó, güey, el pinche hecho a mano, candidato número uno para ser su mejor amigo. ¿Y qué chingón? No, o sea, ¿quién necesita coger cuando puede ser amigo de todos? ¿Cuál Barney, güey? Nosotros, por ejemplo, los mártires de la congregación de la raya afuera, güey, cargamos con otra responsabilidad importante, güey. O sea, a ti te ven gordito, alto y blanquito e instantáneamente tienes que ser o el cagadito buen pedo que siempre dice pendejadas, o el gordito fresa mamón de camisa tres botones, güey. Ese cabrón que nunca deja de sudar en el antro, güey. Oiga, pero es que yo quiero ser doctor. No, cabrón, te chingas y escoges el pendejo o el nefasto, güey. Y pues aquí estoy, ¿no? Que la verdad sí prefiero hacer esto que lo que hago diario, güey. Te tengo que confesar que pues yo pertenezco a esta subraza de gente que vive para la quincena, que trabaja en la oficina. O sea, soy un pinche Godínez de día, ¿no? Y pendejo de noche, al parecer. Y neta, no entiendo cómo hay gente que le guste ser Godín, güey. O sea, ¿qué tienen en el interior? ¿Quién les hizo tanto daño, güey? Aunque la verdad sí es súper excitante esta sensación de... Oye, el jefe llega tarde, papá. Y por lo tanto, Johnny también. O sentirte amado, güey. Esta parte de... No mames, hoy pusiera un papel de doble hoja en el baño, güey. Qué chingón esta pinche empresa. Sí se preocupa por mí, güey. O echarle el deporte extremo, ¿no? De salir por un café o a fumar. Y sentir que en ese segundo todo va a valer verga, güey. Que el director lleva 30 minutos buscándote para ponerte la cagada de tu vida, güey. Que te valió verga el reporte. O que hay un hijo de puta por ahí chingándose tu diurex, güey. Ah, porque somos bien transgresores y aventureros, ¿eh? Si tú dejas tu Facebook abierto, yo voy a poner que eres puto de closet, traes tangarrosa y buscas comprensión, güey. A los Godínez nos vale verga la vida, güey. Estamos bien pinches locos. Que claro, ¿no? Hasta entre Godínez hay razas. O sea, es como en la escuela, pero extendido. O sea, están los fresas, los nacos, los nerds. Pero te encuentras nuevas subespecies, cabrón. Ahí están las mamás luchonas, ¿no? Los papás mandilones. ¿Qué tal este cabrón que se designa tu proveedor oficial de imágenes pendejas? Tú no lo escoges a él, él te escoge a ti, cabrón. Es este güey que se da la tarea de mandarte por lo menos 600 imágenes pendejas al día, incluyendo el Piolín de Buenos Días, el Negro del Pito Enorme y el Jesús de Nazaret, cabrón. Y si no lo logra, el ojete te manda un mensaje al final del día diciendo perdón, cabrón, te fallé, solo te mandé 500, güey, su puto meme de... ¡Suscríbete al canal!